El fervor y el amor a la Virgen María se extendió a las aguas del lago Cocibolca, donde por primera vez se efectuó la Purísima Acuática, como una manera de llevar esta devoción a los nativos de las Isletas de Granada. Que este día, este momento y esta devoción, que ya se tiene por muchos años, más de 200, pero por primera vez el recorrido de la Santísima Virgen Acuática. Creo que se debería de conservar porque es exactamente lo que nos marca o lo que nos da el origen de las tradiciones en la ciudad de Granada, en tierra firme. Los habitantes de las Isletas decoraron altares y recibieron en unidad familiar la imagen de la Virgen María. Es primera vez que estamos viendo y muy bonito, porque, bueno, gracias, ojalá Dios quiera que el otro año próximo sea igual, ¿verdad? Así mismo, porque está muy bonito, está muy lindo. Me siento alegre porque están todas aquí, y primera vez que andan aquí en la Purísima. Y pues, ahora que así sea el próximo año, como le dijo la señora, pues, y pues le doy gracias a Dios porque estén todos reunidos aquí. ¿Quién causa tanta alegría? ¡Gracias! La procesión acuática finalizó en el Fuerte de San Pablo. Ulises Bucco Chávez, Multinoticias.